Contento y está bueno porque para eso tiene que servir la tecnología. La tecnología es una herramienta, tanto la tecnología como la conectividad, que es transversal a todas las áreas. Por eso en este caso estamos trabajando con la Dirección de Equidad de Género de la Municipalidad. Esto es algo que empieza ya hace un tiempo. Habíamos tomado la decisión en Marandú de ser zona segura. Entonces firmamos el convenio, fuimos el primer organismo público que firmó un convenio para establecer a Marandú como zona segura. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos colaborar y cómo podíamos sumar para mejorar las herramientas con las cuales se contaba desde la Dirección de Equidad. Y así fue que se empezó a trabajar en el desarrollo de una página web, de una aplicación que hoy, bueno, hoy por suerte ya estamos haciendo lanzamiento. Entonces es una herramienta más para prevenir el acoso. Creo que es una temática donde todos tenemos que estar trabajando, ser responsables, tenemos que hacer docencia, tenemos que concientizar. Entonces cuando más herramientas podamos poner a disposición, mejor. Y nosotros contentos porque seguimos sumando y colaborando en este tema. ¿Cómo se utilizan estas herramientas? Bueno, en este caso se puede ingresar a la página web o la aplicación donde se puede realizar la denuncia, se puede solicitar ser lugar seguro para así poder firmar el convenio. Hay un mapa también donde se están viendo los lugares que son zonas amigas, zonas seguras. Entonces de esa manera si alguien recibe algún acoso callejero sabe dónde puede resguardarse y dónde poder pedir ayuda. Esto es lo inicial que tiene, nos va a permitir también ir viendo incidentes porque al poder levantar la denuncia viendo incidentes donde se van produciendo y eso son datos, son datos importantes para tomar decisiones en las políticas públicas que se llevan adelante para prevenir esta situación. ¿De cualquier celular se puede descargar la aplicación? Sí, se empezó ahora con Android, se está trabajando para que también esté disponible en iOS, que es el otro sistema operativo, que siempre es un poco más lento el impacto, la forma de trabajar, desde ahora está disponible para todas las aplicaciones Android y bueno, por supuesto que van a estar también para el otro sistema operativo en los próximos días. Entonces todos tienen hoy un celular, un smartphone que permite interactuar y más que un teléfono es un dispositivo que nos permite accionar muchas cosas y en este caso mejorar lo que tiene que ser la seguridad. ¿Cómo sigue Rodríguez? En este caso cambiando lo de tema, tema obras, conectividad, cómo están trabajando avanzando en la provincia. Bueno, seguimos trabajando con kilómetros de fibra, justamente ayer estaba haciendo un relevamiento, estamos haciendo un tendido de fibra que va desde Jardín América hasta Capiobí, ayer se estaba soplando fibra, avanzamos todas las semanas con obras. Inauguramos estas dos plataformas digitales o herramientas digitales que vienen a sumar y a continuar fortaleciendo el programa Espacio Amigo Lugar Seguro, que tiene que ver por un lado con la página web propia del programa Espacio Amigo Lugar Seguro, pero también de la aplicación Ciudad Segura que va a permitir realizar el registro automático de situaciones de violencia de género y de acoso callejero propiamente dicho en la vía pública. Además, saber cuál es el espacio en mi lugar seguro para resguardarte más próximo porque están todos georreferenciados. Nosotros aún continuamos actualizando porque tenemos 500 espacios, así que continuamos cargando y georreferenciando los espacios en la aplicación, que además es una aplicación de uso gratuito, que además nos va a llegar el registro de la situación automáticamente a la dirección para que podamos contactar a esa persona para contener y acompañar. Así que entendemos que es una herramienta fundamental no sólo para el acompañamiento de quienes sufren una situación de violencia de género en la vía pública, pero también para una mayor celeridad en la atención de esa situación y continuar visibilizando, poniendo en una agenda una situación problemática que continúa siendo culturalmente aún muy naturalizada y que hay que desnaturalizar que comenzar a visibilizarla como una expresión de violencia de género. ¿Cuántos comercios están adheridos hasta hoy? Tenemos 550 espacios adheridos, como te contaba, nosotros continuamos realizando la carga en la aplicación porque la aplicación recién está saliendo del horno, digamos. Son más de 550 espacios entre comercios, espacios educativos y organizaciones del Estado. Así que apostamos a que con los comercios y los espacios en la ciudad de Posadas continúen sumándose porque eso es fundamental no sólo para el resguardo, sino por todo el proceso de capacitación y sensibilización que se genera con ese espacio para abordar no sólo en relación a la vía pública, pero hacia adentro de cada uno de esos espacios. Y desde que se lanzó la ley hasta ahora estuvieron recibiendo denuncias y cómo las atendían. Sí, bueno, la ley es un paso enorme en ese sentido, porque previo a la incorporación del concepto a la ley nos costaba mucho que se tomen las denuncias, que se acompañen con seriedad cada una de esas situaciones porque muchas veces se tiende a minimizar la situación del acoso callejero, porque como te decía, es algo que siempre ocurrió en la vía pública. A partir de la incorporación del concepto a la ley, bueno, tenemos un poco más de facilidad en que se tome la denuncia y que se trate con más seriedad cada una de esas situaciones. La verdad que este es un paso más y un paso importante, sobre todo porque nos permite utilizar una herramienta como la tecnología y la conectividad para seguir profundizando este trabajo que tiene que ver con la sensibilización, la concientización y la construcción de una sociedad donde el respeto sea la palabra mayor y más importante. Así que agradecido a Marandú por permitirnos llevar adelante esta actividad, felicitar a la elección de equidad de género, porque ahora no solo tenemos los 550 comercios o empresas o consultorios o distintas instituciones que ya están adheridas y que permiten ser el espacio seguro, sino que es una nueva herramienta que nos permite generar a quienes puedan sufrir acoso callejero una manera de comunicarse e intentar generar condiciones para resolver problemas de estas características que en general son malos y que se siguen dando, se siguen dando en la sociedad que tiene naturalizado el acoso, muchas veces lo tiene naturalizado desde la perspectiva de creer que simplemente es un piropo y la verdad que lo que tenemos que construir es una sociedad donde se respete al otro, ese respeto al otro pasa por no agredirlo, por no violentarlo y eso todavía sigue ocurriendo no solo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino también en nuestro país. ¿Y cómo piensan asistir a las víctimas de acoso? Bueno, nosotros tenemos un equipo que trabaja frente a hoy que funcionamos con cada uno de los comercios que nos informaba, el equipo se acercaba hacia el lugar donde estaba la víctima y se le asesoraba, se les generaba los mecanismos de contención y después se le acompañaba, porque bueno, también hay que decirle que cuando nosotros pusimos en marcha comercio seguro contra el acoso callejero todavía no teníamos una ley, ahora tenemos una ley con lo cual tenemos herramientas que nos permiten nosotros accionar judicialmente para poder avanzar en las denuncias y que también esos procesos hoy están y esos son procesos que lo vamos a utilizar porque, insisto, tenemos que deconstruir todo un concepto que existe que muchas veces por ahí los varones no vemos o no entendemos que tiene que ver con generar temor en el otro.